La jubilación viene del latín, jubilarium, jubilarium. Pasar de una vida activa, de mucho trabajo, a usar el tiempo libre sin culpa. Y poder seguir siendo útil en la medida de mis posibilidades, que creo que tengo a lo mejor un poquito más de cuerda, porque tengo 65 años nada más. Pienso que todavía me quedan varios años para disfrutar de la vida. Trabajé mucho, di mucho y recibí mucho en mi querida Argentina. Gracias por ver el video.